en los reclusorios del Paraguay. Rápidamente vamos a esta billeta a principio de incendio que por suerte se manejó el incidente del siniestro en zona de billeta INC. Está nuestro compañero Diego Agüero. Hola Diego, un gusto tenerte al aire. Buenas tardes. No, pero a mí también. Buenas tardes Roberto, el saludo para vos, el saludo para Amalia y el saludo para la teleaudiencia. Aparentemente, solo fue un susto. Estamos hablando del siniestro que se produjo hoy en la industria nacional del cemento específicamente en su predio de billeta. Esto arrancaba a las 9 de la mañana y por supuesto había generado el pánico no solamente para los trabajadores de la industria nacional del cemento sino también para los pobladores del lugar atendiendo la gran cantidad la densa humareda que se generaba porque aparentemente, según los datos que nos proporcionaban se produjo el incendio de la motobomba que se encarga de trasladar el fueloil a los hornos principales de la industria nacional del cemento pero según lo que nos relataban no produjo el perjuicio o el estancamiento en el proceso de la producción del cemento. pudimos conversar pero primeramente quiero compartir con ustedes cómo se producía todo esto 9 de la mañana arrancaba adelante con el video que muestra cómo se produjo este incendio cómo se produjo este incendio muy bien Con funcionarios, con desesperación, con vecinos de la ciudad de Villeta también preocupados por la realidad, pero finalmente se trató de la situación, al menos estamos hablando del incendio de una motobomba que, de acuerdo a los técnicos de la unidad de seguridad industrial, se pudo superar rápidamente. Tenemos la nota con el encargado precisamente de esta unidad. El principio de incendio que fue provocado por una pequeña motobomba que, como saben, las máquinas son tontas, como se dice, y tienen sus problemitas. Entonces, emanó un poco de combustible. Eso fue lo que produjo un pequeño incendio que fue sufocado inmediatamente por el Departamento de Seguridad Industrial con los elementos que tenemos para combatir el fuego, que en este caso es agua y extintores. No se ve afectada en ningún proceso de producción, no se ve afectado al despacho, no se ve afectado absolutamente nada. Es un área, no es el secadero como se había dicho anteriormente, es un área que está aledaña al secadero, donde se almacenan justamente un poco las sustancias que nosotros usamos para la producción, que en este caso es fuel oil, que es un material que es nuestro, vamos a decirle, nuestro carbón, por decirlo de una manera. Gustavo, el proceso de producción no se ve afectado con esta situación. No, absolutamente el proceso de producción no se ve afectado por esta situación. En la situación, el despacho estará normalmente, está normalmente, o sea, se está trabajando en el despacho normal. En el predio mismo de INC acá en Villeta, ¿es grande el espacio que se ve afectado en el sentido de donde se quemó o tampoco obstruye el paso para la maquinaria, camiones, todo lo que se utiliza en el sector? No, no, absolutamente no, no, no afectó, por decirte, la circulación, no afectó, es un área donde, como te digo, es un área. Es la situación que se daba precisamente la unidad de seguridad industrial, pero queremos saber, porque nos decían que todo está normalizado, tanto la producción como la entrega también del producto, del cemento estamos hablando, pero vemos también aquí, frente al predio de INC, una gran congestión de camiones. Me imagino que muchos de ellos se encargan de trasladar el cemento. Buen día, a ver, ¿la entrega de cemento está normal actualmente? No, hace más o menos como 21 días, sin errar, están entregando a cuenta gotas. Evidentemente, el molino nuevo, supuestamente nuevo, que Méndez recibió 87 millones de dólares, no sirve para nada, es chino. Cualquier cosa china, dos años y se funde. ¿Eso quiere decir que hace 21 días vos estabas acá, varado? No, yo hace 35 años, yo trabajé acá toda la vida, ¿verdad? Ya sé, pero vos sos campeonero. Nosotros sacamos ciertas cargas, sacaron, por ejemplo, listas lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes no hay listas, nadie se despachó. Hoy es el día que estamos despachando a mitad de la lista del lunes, ¿verdad? Entonces, hay una precariedad única. El molino viejo, que es francés, es el que hace toda la vida a la INC. La pregunta es, así como este incendio, ¿están queriendo fundir la INC? ¿Están queriendo privatizar la INC? ¿O qué es lo que quieren? Vamos a hablar con nosotros. Sí, señor. A ver, ¿hace cuántos días que están acá ustedes aguardando? Sí, ponerle una semana a lo que no se despachan bien. O sea, anteriormente se despacharon cada día, se entrega todo. ¿Y ahora? Ahora, pues, para... En dos días se saca el de un día. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora queremos que ustedes controlen una hora, ¿cuántos camiones sacan? Sí. ¿Y seis horas? ¿Ateriormente cuántos se sacaban? Anteriormente salen cuatro camiones por hora. Por hora. A ver. ¿Cuántos días que se despecha bien? Vemos ahora, por ejemplo, pocos camiones dentro de la INC. Y Diego nos va a ayudar aquí para poder observar también la gran cantidad de vehículos en este parque automotor, de camiones, de gente que está aguardando para finalmente poder trasladar sus cargas. En este caso, en particular, estamos hablando del cemento. Prácticamente, este lugar lleno, pero lleno de vehículos. En su mayoría, tractocamiones. Fácilmente, Roberto Amalia, 100 vehículos. Es lo que actualmente están parados aquí aguardando que se puedan estabilizar y normalizar la entrega de cargas. Bueno, el incendio permitió entonces que también tomemos el pulso a una situación dada. Los choferes, los conductores que se dedican a esto señalan que evidentemente no se da el tráfico, el flujo tal y como desearían y se prometió en un primer momento. Claro que ellos vienen denunciando también desde hace un buen tiempo. Dale, Diego. Buen trabajo. Tuvido en directo desde la planta.